Con otra mago el estupido Baby tú me llamas y para ti estoy yo Me espera con el blon y el habana ron Con ella nunca he estado Con ella la habitación Yeah Pulo tremendo Ey Por eso mi alma la vendo Ey Módelame que estoy viéndote Módelo debe de tu cuerpo Que se que suena loca haciéndolo En la cama tú te mueves a cien por ojo Yo no creo en eso del amor Debe ser culpa el belgose Y de to' lo que fume Pero vamos a mentirnos hoy Decir que yo me equivoqué Terminemos en mi hotel El avión sale a las seis No me bailaste y me pegué Como cupido la flecha El borro donde lo dejé Quizás en su bolso cartier No sé, no sé Con otras haces el estúpido Has tomado tanto que no sé Donde está ni lo que haces Con tus flechas tú eres cupido Yo que soy tan chic me lo sé Que este trapo y me hace bien Con otras me hago el estúpido He tomado tanto que ni sé Donde estoy ni lo que haré Con mi flecha soy tu cupido Tú que eres tan chic sabes bien Que soy trapo y te hace bien Quavo Oh yeah She fell in love with a trap nigga Yeah I fell in love with a trap bitch Trap Huncho havin' it Huncho Huncho a savage Yeah No, she not average No She addicted to the carrots Carrots Designer hot fashion Designer We gon' ball up the mavericks I whip up the door with her brother Whip it up Give a hundred racks to her mother Rex Huncho came from the gutter Huncho Now we made it out, we together We together Ice on my neck, we together They got a hug To see the coop, we together Every time I shoot, we together Count racks in the room, we together Big bad, we get it in white loads Here come the fire bone Don't tell nobody, your eyes closed Your eyes closed You didn't see nothin' I'm with a phone out the country I'm whipping dope out of Italy Cupido, Huncho, as they feelin' me Con otras haces el estúpido Has tomado tanto que no se Donde estas ni lo que haces Con tus flechas tu eres cupido Yo que soy tan chic me lo se Que este trap hoy me hace bien Con otras me hago el estúpido He tomado tanto que ni se Donde estoy ni lo que haré Con mi flecha soy tu cupido Tú que eres tan chic sabes bien Que soy trapo y te hace bien Con otras me hago el estúpido Con mi flecha soy tu cupido Con tu cuerpo Gracias por ver el video.